Música Música Pa' que me quieran más o me oyen más Esto sí es tu viento Tu pum, mami, mami, no me va a matar Tu pum, 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 papi, papi, te voy a amar Tu tienes corte de sirena y ya estás borrada Tu pum, 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 papi, papi, te voy a matar Tu pum, pum, mami, no me va a matar Tu pum, pum, papi, papi, te voy a matar Tu tienes corte de sirena y ya estás borrada Tu pum, 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 papi, papi, te voy a matar Música 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 Música